Son las materias, o sea, te quitan las materias, ya no estás. Entonces una vez sí, yo sí lo enfrenté y le dije, a ver, dígame por qué me quito mis materias. No, pues es que no sé qué, que por qué los alumnos se quejan, que por qué una mujer los iba a mandar. Este, que ya ves que los, este, hacen encuestas a los alumnos en las escuelas particulares y que los alumnos me reprobaron. O sea, les digo, a ver, ¿cómo que los alumnos me reprobaron? ¿Sí? No llego tarde, no falto, ¿sí? Yo los llevo a campo, yo estoy con ellos. O sea, no, no puede ser que los alumnos me hayan reprobaron, no, que no sé qué. Y fui a hablar con el rector, a ver, este, maestro, vengo a ver por qué me quitaron mis materias. Y así me mandó con otro y con otro y bueno, pues me tuve que salir. ¿Cómo están? Ya estamos en este Su Universo Violeta, un jueves más. Y bueno, hoy tenemos a dos personajes que quiero muchísimo. Por un lado, nos acompaña Alejandra Robelo, que va a estar como conductora invitada, porque mi querida Ale Soriano, pues tuvo algunos inconvenientes personales, pero el próximo jueves ya la verán con nosotros. Ale, bienvenida. Hola. Muchísimas gracias por estar. Por estar en este Universo Violeta, recuerden, es un espacio donde visibilizamos a las mujeres que están en el espacio público, académicas, científicas, políticas, artistas, etc. Y bueno, hoy tenemos a una ingeniera, hemos estado invitando, entrevistando a mujeres ingenieras que han roto techos de cristales, y hoy tenemos a una también súper chingona, que fue la primera mujer egresada de la carrera de ingeniería topógrafa en la tercera generación, pero fue la primera. Es también integrante del Pacto de Sororidad. Y hoy, bueno, nos va a platicar de muchas cosas. Xochitl, bienvenida. ¿A qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ella es Xochitl Pulido Fontanes. ¿Quieres comenzar, Ale? Sí, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes a todos y todas las que nos ven, y de verdad agradecida, como siempre en este espacio, a mi querida Paulina Conde, además amiga del alma, excelente conductora de este espacio que es sumamente ideal para hablar de las mujeres como Xochitl, que a mí me encantaría preguntarte, Xochitl, ¿cómo se le ocurre a una niña viviendo en un contexto de Chiapas que va a estudiar topografía? Mira, digo, ahora para las niñas o jóvenes que nos ven, pues es un poco más sencillo pensar en ese tipo de carreras que no tienen que ver mucho en este estereotipo con las mujeres, pero no me imagino en nuestras niñeces, querida Xochitl, ¿cómo pensábamos ser otra cosa que no fueran los roles que generalmente nos asignaban, no? Mira, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, es un placer, es un honor estar aquí con ustedes, dos mujeres enormes. Nosotras encantadas. Y yo estoy feliz. Pues mira, yo no soy chiapaneca, yo soy del estado de Oaxaca, de un lugar que se llama Tuxtepec, allá colindando con Veracruz, donde dice, termina Oaxaca, principio de Veracruz. Entonces, este, cuando ya iba yo para la preparatoria, resulta que yo estoy de un pueblito que se llama Chiltepec, Oaxaca, entonces había que desplazarse a la ciudad de Tuxtepec, pero no había nada que fuera, a mí me gustan un poquito las matemáticas, y en Tuxtepec la preparatoria que había era relacionada a la bioquímica, a la química, a estas cuestiones, a esas materias, y yo no quería eso. Pero me entero que antes de llegar a Tuxtepec hay una escuela que es el CBT, es el Centro Tecnológico Forestal, ¿sí? Esa es una preparatoria, pero ahí eran técnicos industriales forestales, o sea, técnico forestal es la carrera, ¿sí? Pero alguien abrió la carrera de técnico topógrafo, ¿sí? Y yo dije, de aquí soy, voy a investigar, ya me habían explicado más o menos de qué se trata la carrera, y me fui. O sea, tu amor por las matemáticas te definieron. Fue lo que me llevó, sí, topografía. Y no había otra de físico-matemáticos. Entonces, ahí en esa preparatoria, no creas que eran los horarios normales. Ahí íbamos de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 6. Ah, prácticamente todo el día. Porque te daban las materias de preparatoria normales, y aparte las materias de la carrera técnica, ¿sí? Entonces, las matemáticas me llevaron a estudiar técnico topógrafo. Pues a mí no me gustan las matemáticas, nunca me han gustado. A mí tampoco soy abogada. Pero bueno, qué bueno que haya gente que sí le guste, ¿no? Oye, Xochitl, a ver, no me imagino cómo pudo haber sido la escuela, digo, porque quizá nosotras somos otra generación, y somos de otro tipo de carrera, pero, por ejemplo, el hecho de que estuvieras en una carrera donde no sé cuántas mujeres había, en el que fuiste la primera mujer topógrafa, o sea, cuéntanos un poquito esa experiencia de cómo fue el estar en la escuela como, no sé, a lo mejor la única o pocas mujeres, y ser la primera mujer topógrafa en Chiapas de graduarse. O sea, imagínense, la primera mujer en todo Chiapas de graduarse, o sea, porque los roles y los estereotipos, pues nos han impuesto algunas carreras en las que las mujeres tenemos que estudiar, y Xochitl, de verdad, o sea, contigo abriste una brecha, y lo tienes que ver así, abriste una brecha de la ingeniería en topografía. Sí, mira, la verdad es que yo vine sin saber que existía la carrera de ingeniero topógrafo. Tú ya habías terminado la prepa ya. Estuviendo esta técnica. Yo me vine a Tuxla porque estaba aquí mi hermano mayor, a quien le digo papá, y yo dije, bueno, pues tengo familia allá. En Veracruz ya habían dado fichas, Puebla estaba en huelga, entonces me vine a Chiapas, ¿sí? Y me vine a estudiar arquitectura, ¿sí? Pero no pasé, o al menos el examen no lo pasé. Y me entero de que está la carrera de ingeniería topográfica y me voy. Dije, traigo la carrera técnica, entré a la carrera de ingeniería topográfica. ¿Cuándo entro? La verdad que sí, se les hizo raro, profesores. ¿Cuántos compañeros eran? Yo la única. ¿Sólo tú? Yo la única, sí. ¿Más o menos cuántos compañeros hombres? En mi grupo eran alrededor de 30 hombres y los dos anteriores. ¿Hombre y una mujer? Sí, y los dos anteriores todavía estaban en la universidad, las otras dos generaciones. Y este... ¿Y cómo te sentiste? ¿No te hizo flaquear un poco tu decisión? No. Eso, decisión, determinación. Fue yo a lo que vine. Y la verdad, a lo que vine. Vine a estudiar y nada. ¿Y cómo fue todo ese proceso? O sea, a ver, o sea, porque por ejemplo nos platicaba la entrevistada anterior que cuando estudió la ingeniería electricista no había baño para mujeres, solo había baño para hombres. No sé. O no, yo sí, afortunadamente sí. Este... Fue aquí en el... Antes era ICACH, Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Y este... Está aquí en donde dicen que era la escuela de la secundaria del Estado. Sí, sí, ya sé. Entonces, ahí sí hay baños para mujeres y para hombres. O sea, separados, sí. Entonces, ahí sí no tuve problemas. O sea, en realidad no tuve problemas. Incluso mis compañeros de las generaciones anteriores, este... Pues me... Me chuleaban, me... O te acosaban, eso sí. Es difícil verlo cuando uno está en el contexto, ¿no? Pero yo nunca les hice caso. O sea, yo pasaba y me podían decir lo que quisieran y yo me mantuve firme. Claro, pero no significa que no pasara, ¿verdad? O sea, sobre todo que era una carrera donde no había ni imagina de toda la generación. No había... O sea, los de primer semestre hasta el último semestre no había ni una mujer. Y de repente te llega Xochitl Pulido. Y sí, la verdad que... Pues uno como mujer siempre buscas la compañía de otra mujer, ¿sí? Una compañía... Claro, a por parte. No es lo mismo, así es. Sí, yo me llevaba muy bien con mis compañeros del salón, del grupo, con todos, me llevé muy bien. Pero como estaba ahí mismo en ese edificio, biología, empecé a hacer amistades con las biólogas. Y tuve muy buenas amistades, tengo muy buenas amistades de las biólogas, con ellas a veces me... Que en la carrera de biología sí había más mujeres. Ah, sí. Claro. Muchas mujeres, sí. Sí, ahí sí, muchas mujeres. Oye, Xochitl, y a mí me gustaría también un poco que hablaras aquí con nosotras. Eh... Antes de... Digo, ya pasamos... Hablamos un poco de la carrera, de cómo fue ese proceso. Pero... Que nos platiques un poco más de ti, cómo fue tu niñez. Eh... No sé si quieres compartirnos tu proceso de adolescencia. No sé. Para que te conozca un poco más el público. Fíjate que... O fíjense. Este... Nosotros vivimos, tuvimos muchas carencias económicas, ¿sí? Entonces, este... Y desafortunadamente hubo violencia entre mi papá y mi mamá, ¿sí? Pero... A ver, te voy a hacer billetita. Pues bueno, a veces las emociones... Sí, sí, sí. Pero fíjense que a pesar de eso... Eh... Hasta cierto punto siento que... Que tuvo una niñez feliz, ¿sí? Con la diferencia de los papás y que luego... Ay, ¿con quién te vas? ¿Con tu papá o con tu mamá? No, yo con los dos, ¿sí? Pero, este... Se separaron. Este... Hubo muchos problemas por parte de mi papá hacia mi mamá. Luego nos... Pues nos dejó de mantener. Mi mamá se tuvo que hacer cargo de todos nosotros. Y a este... Y a este... Y mis hermanos los mayores. ¿Sí? Mis hermanos... ¿Cuántos hermanos tienes? Eh... Somos siete... De los cuales ya tres fallecieron... Por problemas de salud. Uno por accidente automovilístico. Y éramos... Eh... Cuatro hombres y tres mujeres. ¿Sí? Este... Pero mis hermanos los mayores... Ellos... Este... Pues ya nos ayudaron económicamente. A mi mamá y a mis hermanos los más chicos. Luego así conforme iban creciendo, iban pudiendo trabajar. Entonces... Pues venía... Veníamos ya luego cuando me vine. Este... Yo tenía que trabajar de ley. De ley tenía que trabajar para sacar mi carrera. Porque a eso vine. Vine a estudiar. Claro, no es que... No era opcional, pues. No, no. Y yo tenía que buscar un trabajo para poder sostener mi carrera. ¿Sí? Y este... Y... Gracias a Dios, este... Entré a trabajar. Y ya con eso me sostuve. Y le mandaba yo a mi mamá, que quedaba con mi hermana, la más chica. ¿Sí? Pero fíjate que... Vivíamos ya... Nosotros vivimos en muchas partes de la república. Porque a mi papá... Mi papá trabajaba en una compañía constructora. Y este... Y lo movían. Lo movían mucho. Y que ya nos íbamos para acá. Y que ya nos íbamos para allá. Entonces parecía... Los siete hermanos. Los mayores ya se habían... Ellos ya andaban trabajando por su lado. Entonces ya nada más quedábamos cuatro. Cuatro hermanos. Los más chicos de mi hermana. Mi hermano Joaquín. Ahora sí yo. Y mi hermana, la más chica. Y a los tres mayores ya estaban trabajando. Digamos que por eso no se te hizo tan difícil decidir. Me voy de Oaxaca y me voy a otro estado. Porque estabas un poco acostumbrada en tu niñez a caminar por toda la república. Pero... ¿Qué sentiste cuando llegaste a Chiapas? ¿Qué sientes de estar aquí en este estado? Mira. Yo le agradezco mucho, mucho. Yo le agradezco mucho a Chiapas. Primero porque... Mi hermano, mi papá. Por eso le digo papá a mi hermano mayor. ¿Sí? Porque él nos sostuvo y nos educó como si fuera nuestro padre. Nos castigaba, nos premiaba y este... Los formó, digamos. Y entonces vamos a decir, eso sí, así. Y por eso lo respeto como papá. Entonces, aquí en Chiapas... Bueno, pues fue la carrera. Entro a la carrera y a buscarle trabajo a mis profesores. Les pedía yo... Les preguntaba yo si había forma de entrar a trabajar. Uno de mis profesores pues trabaja en la SCT. En la SCT, o trabajaba en la SCT. Me dijo que no podía, pero que fuera yo a la Secretaría de Obras Públicas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se llamaba antes. Y estaba ahí donde está ahora el Parque de la Marimba. Entonces me dijo que fuera ahí y que seguramente podía yo encontrar trabajo. Sí, fui. Y sí, me hicieron mi examen de mecanografía. Luego yo les dije que yo quería entrar a una de construcción. O sea, al campo. Sí, yo quería algo más relacionado. Ya estabas recibida como topógrafa. Estabas todavía estudiando. En primer semestre. En primer semestre estabas buscando trabajo. Sí. Entonces, ya luego me mandaron a la dirección de proyectos. Y me hicieron mi examen de dibujo. Y lo pasé. Me quedé como dibujante. Oye, Xochitl, y por ejemplo, a lo largo de estos años, que ya llevas cuántos años de... Ahorita nos vas a decir cuántos años llevas de ingeniera topógrafa. ¿Qué techos de cristal has tenido que romper o alguno que todavía no se pueda romper, a diferencia de las mujeres ingenieras topógrafas y los hombres ingenieros topógrafos? Que bueno, la carrera de ingeniería todavía pareciera, en estas épocas, en el pleno siglo XXI, pareciera que tuviera apertura ya para todas las mujeres. O sea, tal vez sí, pero todavía hay algunos techos de cristales. Porque además, las mujeres ingenieras, como otras carreras, pero en específico en este, que jugamos diferentes roles, que somos mamás, que estamos trabajando y si queremos estudiar, etc. No es lo mismo una mujer que se vaya a la construcción, todo una semana u otra ciudad, porque están construyendo y tú tengas que hacer todo lo topográfico y que te vayas, pero si tienes hijas, hijos, o sea, es todo un show, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué techos de cristales tú sientes que se han ido rompiendo o alguno todavía que no se haya podido romper o si algún piso pegajoso que veas por ahí en tu carrera, a diferencia de los ingenieros topógrafos? Pues mira, yo me he encontrado, primero, con que la carrera de ingeniería topográfica, vamos a decir que la tomaban como que el topógrafo, y así, y todavía nos lo dicen, el topógrafo, ¿sí? Como que fuéramos los chalanes de los arquitectos y de los ingenieros civiles, ¿sí? Ahí vamos a decir que me encontré una problemática y otra problemática por ser mujer. Entonces, no creían que una mujer pudiera hacer ese tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, este, afortunadamente no soy una erudita en todo esto, pero me he defendido y he demostrado, o al menos al principio demostré, que como mujer sí podía trabajar en lo que es la ingeniería topográfica, ¿sí? O sea, que hubo mucho cuestionamiento a tu trabajo en cuanto a tu capacidad por ser mujer, nada más. Mujer, ¿sí? Y también como ingeniero topógrafo, la topografía, ajá, ingeniero topógrafo. Y es mujer, o sea, si ya de por sí, ya de por sí es peor. Entonces, luego también, este, yo, eso sí les voy a decir, yo trabajaba en un lugar, estudiaba y si me salían trabajos particulares, todos los agarraba. Yo, sí, sí, tuviera o no tuviera yo, este, fiesta, yo mi trabajo primero. Entonces, ahí demostré de que como mujer somos capaces de, este, bueno, voy a hablar en cuestiones de la carrera de la ingeniería topográfica, demostré que sí podemos trabajar, este, o tenemos la capacidad para trabajar en lo que es la ingeniería topográfica. Sí hay muchos techos porque hay muchos hombres todavía que no, vamos a decirlo en la palabra correcta que son machistas, ¿sí? Que la mujer... No te midas, Xochitlilo. Que la mujer es para, este, para estar en su casa. Así demostré, yo demostré en una universidad particular, yo ya tenía muchos años de estar trabajando ahí, en esa universidad. Este, yo no tuve problemas con mis alumnos, al menos ninguno me dijo, este, oiga, usted por ser mujer, por qué le voy a hacer caso, o usted quién es. Tú dabas clases. Yo daba clases, sí. Entonces llega un director, un director nuevo a la carrera de ingeniería, y dice que las mujeres son para estar en su casa, ¿sí? El director de la carrera. El director de la carrera. Valga, no sé. Dice, o sea, ahí éramos varias mujeres que estábamos, este, dando clases, entre, con diferentes profesiones, no nada más ingeniería topográfica, también había arquitectos y todo eso. Y poco a poco, y la arquitecta, claro, ya no. Y nada más que yo sí le dije, ¿y por qué me quitan mis materias? Al grado de quitar materias. Son las materias, o sea, te quitan las materias, ya no estás. Entonces una vez sí, yo sí lo enfrenté y le dije, a ver, dígame por qué me quito mis materias. No, pues es que, que no sé qué, que por qué los alumnos los, este, se quejan, que por qué una mujer los iba a mandar, este, que ya ves que los, este, hacen encuestas a los alumnos en las escuelas particulares, y que los alumnos me reprobaron. Y digo, o sea, les digo, a ver, ¿cómo que los alumnos me reprobaron? ¿Sí? No llego tarde, no falto, ¿sí? Yo los llevo a campo, yo estoy con ellos, o sea, no, no puede ser que los alumnos me hayan reprobaron. No, que no sé qué. Y fui a hablar con el rector, a ver, este, maestro, vengo a ver por qué me quitaron mis materias. Y así me mandó con otro y con otro, y bueno, pues me tuve que salir. Seguramente era un director machista misógimo. Claro, por supuesto. Dile el nombre, por favor, Xochitl. ¿Y sí? ¿Cómo se llamaba este directo? ¿Para que lo acabe? Todavía está ahí. Sigue siendo director director de la carrera. Qué triste, porque imagínate las alumnas, las maestras que están en ese ambiente, que además de tener que luchar con un estereotipo interno, al no tener referentes, por ejemplo, en la familia de quién es ingeniero, quién es topógrafo o quién es mujer topógrafa, cuando llega una, pues la barrera de que no puedes por tu género. Por lo menos dije en universidades. Por lo menos dije en universidades. Es una escuela particular. Pero, ¿cuál? ¿Quieres decir el nombre o no? ¿O prefieres no decirlo? No, si no hay problema, yo lo digo. No, no vamos a hacer. No es publicidad que le estamos haciendo. Pero hay que decir que ahí hay un director todavía misógino, machista. Que no deja que las maestras sean mujeres. Y que hay que ver también qué estén pasando en este momento. Solo di la universidad. Es el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Hay un saludo al contador Emilio Salazar, que se fije bien en su director de ingenierías. Pero bueno, oye, fíjate que hay un colegio de topógrafas. Ah, por cierto, sí. Entonces, topógrafas y topógrafas, topógrafos y topógrafas, actualmente la preside una mujer. Y no sé si sea la primera vez que nos vas a decir si es la primera vez, en cuántos años desde que se fundó el colegio. Y que además, aquí mi querida ingeniera Xochitl, próximamente va a ser la presidenta de ese colegio. Queremos continuidad con las mujeres ahí. Este, pues vamos a hacer lo posible, sí. Este, fíjese que sí, la ingeniera Horta, la ingeniera Cristina, Ruth Cristina Morales Hernández, es la presidenta del primer colegio chiapaneco de ingenieros topógrafos. ¿Ya habían habido presidentas mujeres? No. Es la primera. ¿En cuánto tiempo desde que se hizo el colegio? El colegio está, existe desde el 2008. Del 2008. Con 16 años. Sí. Apenas el año pasado que ya entró en posesión la nueva mesa directiva encabezada por la ingeniera Ruth Cristina. Y sí, este, yo fui una de las que le insistió mucho, la impulsé a que fuera, a que aceptara a la presidenta, a que fuera a ser, para que, que aceptara la candidatura para ser presidenta. Sí. ¿Habían resistencias? No hay resistencia, sino que muchas veces está uno como la indecisión. Severosa. O no, ándale, ¿será que lo puedo hacer, será que no? Y ha demostrado mucha preparación, ha demostrado la ingeniera que se ha preocupado mucho por el colegio. Claro, es que imagínate en estos contextos de la ingeniería, ser mujer, para empezar, la única en una carrera de 30 hombres. Después llegas a explorar tu campo de trabajo y no puedes porque no estoy seguro si tienes capacidad porque eres mujer. Y luego por fin consigues un trabajo y das clases extras y te dicen, ¿sabes qué? Te quito las materias porque ¿cómo le vas a mandar a los alumnos siendo mujer? Y entonces es increíble que no dudemos de nuestras capacidades. Cuando llega la posibilidad de ser candidata, dices, ¿será que puedo? Ay, ¿por qué dudan las mujeres? Pues porque toda nuestra vida nos han dicho. Nos han hecho dudar. Nos han dicho, ¿será que es capaz? ¿Será que es capaz? Al grado que algún día te preguntas, ¿será que soy capaz? ¿No? Es muy complicado. Sí, es muy complicado. Pero fíjate que yo no he sido presidenta porque ya desde cuándo a mis compañeros me... Pues ya. Por favor. Lo que pasa es que yo he estado trabajando, he sido empleada casi todo el tiempo. Entonces tengo que cumplir horarios, ¿sí? En unas empresas, pues de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En una dependencia de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. O sea, a las 7 de la noche las juntas. Sí. Recuerda que todo se puede gestionar. Sí. En el colegio no puede, no... Vamos a decir que no sería el problema porque la mayoría trabajamos y le decimos a nuestros compañeros, bueno, vamos a tener reunión de consejo tal día, tal hora. Lo podemos hacer a las 6, 7 de la tarde. El problema es la intercolegial, ¿sí? La intercolegial está compuesta por todas las carreras, todos los colegios de las carreras que están en la industria de la construcción. ¿Qué es? Colegios de ingeniería, topógrafos, mecánicos electricistas, ingenieros civiles y arquitectos, ¿sí? Entonces ellos convocan, ellos ponen horarios, fechas y si dicen es que hay tal tema ahorita para tratar, nos vemos en una hora, ¿sí? Entonces no es fácil. El ser presidente no crean que nada más... Bueno, eso todavía sigue siendo un techo de cristal porque seguramente a un ingeniero sería más... Se les facilitaría un poco más, sobre todo cuando es una persona que a lo mejor es dueño de su empresa. Todavía a las mujeres nos falta ese tema. A veces si vemos las cifras, pues hay más hombres ingenieros y no solamente ingenieros, sino en todas las carreras hay más hombres dueños de empresas que mujeres, ¿no? Entonces eso es un techo de cristal todavía para nuestras mujeres, ¿no lo ves así, Ale? Sí, totalmente. Oye, Sochili, y a lo lejos ahora ya como ingeniera topógrafa, ¿tú qué esperanza tienes para aquellas mujeres jóvenes que quieren algún día estudiar topografía? Me encantaría que te dirigieras a ellas y les dijeras qué es lo que pudieran esperar de una carrera como la tuya. Porque hasta ahora que te conozco, en estos años que tenemos de conocernos, la verdad es que nunca había conocido a una mujer topógrafa. Entonces eso, cuando lo pienso en mi infancia, pues jamás hubiera yo pensado en ser topógrafa porque no conocía yo a nadie. Entonces, ¿qué mensaje les gustaría decirles a esas niñas que vienen? Pues que busquen sus sueños. Que no se dejen dominar por alguien que en lugar de decirles, este, adelante, tú puedes, este, si eso quieres, estúdialo. Tienen que buscar, ellas tienen que buscar sus sueños. Si yo quiero ser ingeniera civil, topógrafa, química, bioquímica, astronauta, búsquenlo y háganlo, ¿sí? Porque ahí están las escuelas. Ya no hay escuelas para hombres exclusivamente, ¿sí? Ya no hay trabajos donde te dicen, ah, si no eres hombre, no entras a trabajar. Y si no encuentran trabajo en una empresa, en una dependencia, hagan su empresa. Por supuesto. Oye, Xochitl, antes de irnos, a mí me gustaría preguntarte, pues Xochitl es integrante de nuestro pacto de sororidad. Y me gustaría saber, ¿qué ha sido para ti el feminismo en tu vida? O sea, desde que de alguna forma nos conocimos, yo he visto también esa parte tuya, tenemos ya algunos años de conocernos, pues casi, casi desde que se fundó el pacto que fue en 2016, ya tiene, ¿cuánto? Ocho años, ocho años. O sea, ¿qué te ha traído a ti el feminismo en tu vida? Y ser parte de estas organizaciones de mujeres, ¿no? Y de mujeres, de una organización feminista. Bueno, aquí sí les voy a platicar, creo que me voy a extender un poquito más y ya lo he platicado contigo. Yo nada más veía en las noticias las mujeres, las activistas, ¿sí? Y se pueden decir, ¿groserías? Sí, sí, yo creo que sí, no sé Luis que nos diga ahí dentro. No, va a salir ti, ti, ti. Yo decía, qué ovarios, qué ovarios de mujeres. Yo las admiraba, ¿sí? Bueno, y las sigo admirando, ¿no? Yo nunca había estado en ningún grupo ni de feministas ni de nada, nunca. La verdad, nunca busqué, ¿no? Yo siempre estaba metida en cuestiones de mi trabajo y mi trabajo. Y ya luego mi familia, mi trabajo y familia. Y este, pero sí lo veía yo desde niña. ¿Por qué mi papá golpea, maltrata a mi mamá? ¿Por qué los hombres pueden andar con su camisa aquí amarrada y abierta acá y las mujeres no podemos andar así? ¿Por qué los hombres pueden tener a su esposa, a su amante y no sé con cuántas más y les aplauden? ¿Por qué? O sea, yo siempre pensando en por qué los hombres sí y por qué las mujeres no. Ya desde niña ya venía yo con esas cosas. Y ahora que me encuentro con Paulina y que me invita, yo dije, no lo puedo creer, ¿sí? No lo puedo creer que vaya yo a estar en un grupo donde hay un montón de mujeres que son aguerridas, que son fuertes, porque ese es otro tipo de fortaleza, ¿sí? U otro tipo de fuerza. Y este, valientes. Y yo digo, sí, sí, yo dije, sí entro y ahora me, me, no me congratulo, me, me, me uno, ¿sí? Quiero fortalecer más grupos donde vayan por el bien de las mujeres, ¿sí? Que se preocupen porque las mujeres estemos bien en todo aspecto, ¿sí? Y que este, y para mí el feminismo, y quiero decir el feminismo sano, el feminismo sano es en donde nos vamos a defender como mujeres, vamos a unirnos como mujeres, pero no vamos a ir en contra de todos los hombres. Vamos a defendernos de los hombres y vamos a enseñarle a los hombres que aquí estamos nosotras y podemos trabajar igual que ellos, ¿sí? Porque por algo estamos los dos en esta tierra, hombres y mujeres, porque tenemos que hacer las cosas bien hombres y mujeres, nos tenemos que llevar bien hombres y mujeres, nos tenemos que respetar hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, para mí esto es algo maravilloso, algo que he ido aprendiendo mucho, poco a poco, y que todavía me falta mucho por aprender en cuestiones del feminismo, pero ya he avanzado, ya he avanzado y esa es mi idea del feminismo, ¿sí? El día en que tú dijiste, yo voy a ser topógrafa, aunque sea la única mujer de 30, ese día ya eras feminista, querida Sochi. Aunque no lo supieras o no lo dijeras. Pues es que la verdad es que luego hay muchos, ¿cuál sería la palabra decir? Creo que hay mucha confusión, ¿no? Yo me he encontrado con muchos hombres en los que al final, pues hay un debate, porque hay una gran confusión de lo que es el feminismo, que piensan que es igual que el machismo, pero en mujeres, lo cual están, están, este, en lo incorrecto. Ya un día tendremos a alguien aquí para que hable todos estos temas de qué es el feminismo y demás, pero bueno, ya nos tenemos que ir, de verdad que encantada de tenerlas a las dos, a mi conductora invitada, Ale, Robelo, a Xochitl, que es una ingeniera que esperamos pronto esté aquí en el programa como presidenta del colegio de topógrafos y topógrafas, que ese es otro, ¿eh? Creo que hay que hacer, bueno, obviamente, pues yo no soy ni arquitecta ni ingeniera ni eso, pero habría que hacer algunos estatutos, no sé si desde el Congreso o demás, porque todavía se siguen llamando colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, colegio de topógrafos, así se llaman, pero ya estamos en una época en donde tienen que incluir a las mujeres y poner los nombres correspondientes. Ale, ¿qué quieres decir? Pues muy agradecida, pero sobre todo orgullosa de estar aquí con estas mujeres, pero con la primera mujer topógrafa en Chiapas, que es de reconocerse y de admirarse y de decirse en todos lados, Xochitl, acerca de tu trayectoria, me encantó que pudieras compartir con nosotras y la audiencia lo que ha significado tu niñez, la experiencia de tu vida, cómo todo eso, en vez de significado barreras, que sí han sido importantes en tu vida, pero tú has logrado con un carácter y con una fuerza interna continuar y estar aquí, digamos, de manera fuerte, con más sabiduría, impulsando a otras mujeres topógrafas, hizo a la primera presidenta del colegio, ahora está buscando algunas otras formas de continuar fortaleciendo a las mujeres y me da muchísimo gusto escuchar tu historia, querida. Muchas gracias, muchas gracias a las dos. Paulina, gracias por invitarme, no me esperaba encontrarte. Esa sorpresa. Soy emergente, soy emergente. Una gran sorpresa, muy grata, y pues muchas gracias a este espacio Violeta que toma en cuenta a las mujeres. Así es. A todas. Muchísimas gracias de haber estado con nosotras en este universo Violeta. Muchísimas gracias al Siete. Nos vemos. Saludos a Ale Soriano. Saludos a Ale. Compartir de responsabilidades. Sí, porque no es feminista. No solo las mujeres como la que está ahí a la mujer, pero es una bonita cara de programa. Y que las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. Eso no es. Saludos a Ale. Saludos a Ale. Gracias por ver el video.